Se de la partida de Clásico Luis Rodríguez Mariategui, busca la punta Craslava, a su costado Ande Luna, en el tercer puesto Cativell, en el cuarto lugar La Armada, en el quinto puesto Chihuín, luego quedó Michelita, en el último puesto dejaron a Legisladora. Se acercan a los 1.600 metros, en la punta Craslava, en el segundo lugar a tres cuerpos Ande Luna, a tres cuerpos Cativell, a cuerpo y medio cerca a la baranda La Armada, a cabeza lo hace Chihuín, a cuerpo y medio Michelita, a medio cuerpo última Legisladora, faltan 1.300, Craslava marcha en la delantera, Craslava llevando cuatro cuerpos, en el segundo lugar Ande Luna, en el tercer puesto Cativell, en el cuarto lugar mejorando Michelita, en el quinto puesto lo hace Chihuín, más atrás Legisladora y luego ha quedado La Armada, faltando 1.000 para la meta es Craslava la que marcha en la delantera, Craslava adelante, en el segundo lugar Ande Luna, en el tercer puesto por el medio Cativell, en el cuarto lugar por dentro Michelita, en el quinto puesto marcha Chihuín, luego está Legisladora, a continuación ha quedado La Armada, se acercan a los 700 con Craslava en la punta, Craslava adelante, Ande Luna se acerca por fuera, en el tercer puesto ha quedado Cativell, en el cuarto lugar por dentro dejaron a Michelita, están en la última curva con Ande Luna y Craslava prácticamente en línea, en el tercer puesto Cativell, de esta manera van ingresando a la recta final, Ande Luna marcha en la delantera, Cativell pasa al segundo lugar, en el tercer puesto quedó Craslava, en el cuarto lugar Michelita, faltando 250 para la meta Ande Luna es la que marcha en la delantera, en el segundo lugar Cativell, en el tercer puesto Craslava, faltan 120 Ande Luna en la punta, Ande Luna adelante, en el segundo lugar va quedando Michelita, primera Ande Luna, llega a la meta, segunda Michelita, el tercer puesto para Cativell, cuarto en línea, Chihuín con Craslava, luego remata Legisladora, gana el clásico Luis Rodríguez Mariátegui, el número 5 Ande Luna, con Benjamín Cachapadilla, Chau!